Música Señor, qué orgullo de estar esta noche aquí en Guadalajara, mi hija a la calle, a la barca bien. Pero en cuenta que el tiempo pasa, los años van caminando, el tiempo no espera a nadie, pero bendito sea el tiempo, porque gracias a eso es que hiciera mis hijos. Señora, levanta su pancarta, levanta su pancarta, levanta su pancarta, levanta Música 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 Música